El elevado número de embarazos en adolescentes del país es un tema que cada vez se vuelve más preocupante. Por ello, en el Congreso Nacional se pretendía debatir en la reunión de este martes el dictamen del proyecto de ley para la prevención del embarazo en adolescentes, pero a última hora la Junta Directiva del Congreso anunció que el tema carecía de consenso y decidió eliminarlo de la agenda. Una decisión errónea para esta diputada, quien considera urgente educar a los niños y jóvenes para prevenir embarazos no deseados. El espíritu de la misma es promover la educación sexual con el objetivo de prevenir embarazos en adolescentes desde las escuelas. El dictamen fue sometido a discusión de la Comisión Especial hace menos de 24 horas, fue aprobado por la mayoría de las y los miembros de la Comisión Especial y lamentablemente a horas de la mañana se nos informó que habían cambiado de parecer porque supuestamente no hay consenso entre todas las instancias, entre ellas algunas iglesias. Según datos de la CEPAL, 50 mil adolescentes hondureñas quedan embarazadas cada año y esta cifra convierte a Honduras en el segundo país de Latinoamérica con más casos de embarazos en adolescentes. La situación se torna más grave cuando en la red COIPRODEN detallan que 6 de cada 10 adolescentes están quedando embarazadas. Exigen a las autoridades asumir responsabilidades. Aquí hay una situación que hay que asumirla, que hay que enfrentarla y es el problema de los embarazos. Las niñas se están embarazando, las niñas están muriendo también producto de estos embarazos y el estado de Honduras pareciera que a vista y paciencia sin actuar como debería hacerlo conforme a los compromisos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos. El poco acceso a información con el que crecen los niños y jóvenes es el principal problema porque no les permite educarse para tomar responsablemente las decisiones correctas en opinión de esta defensora. Si las mujeres y las niñas tenemos y los hombres tienen información adecuada van a tomar decisiones de manera más responsable. No podemos estar condenando a niñas a ser madres a tan corta edad sin tener todos los elementos para tomar decisiones. Esta experta cree que no es justo que niñas mueran dando a luz a otro niño. Explica los peligros que física y anatómicamente corren las adolescentes al quedar embarazadas y al tener que convertirse en madres a temprana edad. Tienen mayor probabilidad de presentar trastornos de hipertensión como preeclampsia, también que los bebés vengan con malformaciones. Siempre se ha hecho creer que el embarazarse a una edad avanzada está muy asociado a anoploidías, que son síndrome de Down, Edward y Patau, pero también se ve este caso en las pacientes adolescentes. El número de egresos hospitalarios por partos de menores de 19 años en el 2020 fue de 23,180, de los cuales 22,380 fueron adolescentes de 15 a 19 años y 800 fueron casos de niñas entre los 10 y 14 años. El embarazo en adolescentes es un problema que incide en la vida de las menores, restringiendo sus oportunidades educativas y laborales, acentuando las condiciones de pobreza y precariedad. Muy buenos días a todos. Es un placer compartir un nuevo programa de Frente a Frente. A partir de esta historia contada por la periodista Gabriela Lobo, vamos con la pregunta que hoy tendremos en pantalla para que usted interactúe con nosotros en los siguientes minutos. En la próxima hora, 47 minutos. ¿Por qué en Honduras, tema como el de las menores embarazadas, se mantienen al margen deficientes políticas públicas? Miren que a mí me llamó poderosamente la atención el anuncio que me hizo una distinguida diputada en el sentido que posiblemente en la sesión virtual del Congreso que se realizó ayer, podría ponerse en agenda el dictamen de ley para la prevención del embarazo en adolescentes. ¿Pero qué? Al final se sacó de la agenda y no comenzó a discutirse. Un tema que es importantísimo. Ustedes ya escucharon a los expertos hablando y ya verán ustedes también a nuestro panel debatiendo sobre este tema, ¿cuántas menores de 12, 13 años, 10 años embarazadas? ¿No creen ustedes que esto genera en el hogar enormes preocupaciones más allá de la salud de esa niñita de 10 años, el producto, la crianza de un niñito por una niñita, lo que deja en el hogar? Yo creo, sin ser experto en el tema, que por eso están aquí las personas que estudian, que se han dedicado a investigar este asunto, que deja hasta divisiones en el hogar. A ver, vos tuviste la culpa, le dice el uno al otro, vos tuviste la culpa porque te advertí que esa muchachita solo se llevaba en la calle. Es decir, delegando responsabilidades el papá y la mamá, o culpas, no responsabilidades, culpas. Culpas. Y no digamos, no digamos la culpabilidad que queda en esa niñita. No, es que es un tema para que sea prioritario en la discusión, en la agenda legislativa. Por eso no entiendo cómo temas como este los relegamos. Este tema debe estar legislado desde hace mucho tiempo. La educación para los menores debimos haberlo comenzado hace muchas décadas para evitarnos tremendos conflictos que hoy nos agobian. Pero bueno, nunca es tarde. Y para eso estamos, para no digo presionar, sino exigir, exigir que temas como este se vuelvan importantes, se les dé el interés que tienen por parte de los legisladores y de toda la sociedad. Miren, para debatirlo tenemos hoy a la diputada Carla Medal, que está en el extremo izquierdo del SED. Bienvenida, diputada. Muchísimas gracias, Renato. Es un placer tenerla aquí en Frente a Frente. Como a la diputada Welsi Vázquez. Welsi, usted es la presidenta de la Comisión de Familia. Buenos días, Renato, de Familia, Niñez, Juventud y Adulto Mayor. Muy bien, tenemos a la especialista en Derechos de Niñez y Adolescencia y exfiscal de la Niñez, la abogada Nora Urbina. Bienvenida, Nora, es un placer aquí tenerla en el programa. Igual que a la ginecóloga Mariela Medina. Doctora, ¿qué tal? Mucho gusto. Placer, buen día. Al diputado Lenín Rodas. ¿Qué tal, Lenín? Bienvenido. Muchas gracias, Renato. Viajó del interior, ¿verdad? No, no. Aquí vive usted, ¿verdad? Muy bien. Muchas gracias, Lenín, por acompañarnos esta mañana. Y ya en unos minutos, si no es que ya tenemos la conexión virtual con la psicóloga, sexóloga clínica, terapeuta de familia, candidata a diputada también, Isis Romero. Isis, ¿qué tal? Muy buenos días, Renato. Renato, buenos días a todos sus panelistas y a los televidentes para hablar de un tema que sin dudarlo es de urgente relevancia porque tengo más de una década de estar hablando de este tema y de hacer incidencia del riesgo y el impacto tan grande a nivel social de las jóvenes embarazadas. Isis, y debo admitirlo, y debo admitirlo, y yo te pido disculpas públicas porque hace seis, siete, ocho años, Renato, deme un espacio para hablar de este tema. Y sabes una cosa, yo considero que la educación sexual es fundamental para los hondureños. La mayor parte no tenemos educación sexual y producto de esa inexistencia de educación sexual cuántos errores y crímenes se han cometido en el país, ¿ve? Yo debo admitir que tú desde hace años, 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 y ayer no sé cómo te diste cuenta que íbamos a tener este programa y es tanta la concienciación sobre el tema de Isis que buscó a una persona amiga de Cristina, mire, si Cristina usted es amiga de Renato, mire que Isis quiere participar, así que te agradezco porque sé que lo haces con plena conciencia de la importancia que tiene el embarazo en menores como cada una de las personas que están aquí. La abogada Urbina anteayer que nos escuchó debatiendo un tema afín a este que estamos, me dijo Renato, hay que interesarnos en esto. La diputada Carla Medall, inclusive, ahí pasa pendiente de estos temas, así todos, todos los panelistas. Así que vamos a comenzar el debate ya. ¿Qué pasó, Welsi, usted como presidenta de la Comisión de Familia del Congreso que al final, cuando creíamos que se iba a agendar este dictamen para discusión, ley para prevención del embarazo en adolescentes, al final no se agendó? Buenos días, Renato, buenos días a los amigos panelistas. Quiero decirle que sí, fue una desmotivación, lo puedo decir así, porque nosotras cada vez tenemos luchas y esta lucha a la cual nosotros hemos venido trabajando durante dos años, nos hemos capacitado los diputados que estamos acá sobre este tema en embarazos en adolescentes. Yo quiero darle las gracias a Naciones Unidas porque son los que han estado capacitándonos a nosotros. Y cuando vemos un proyecto de ley que ha estado ahí en el Congreso Nacional, que el presidente del Congreso, el doctor Mauricio Oliva, nombra una comisión especial para que esta comisión especial sea la que dictamine. En mi caso, como diputada del Congreso, yo soy la que presenta el proyecto de ley, pero luego se nombra una comisión especial para que esta comisión especial pueda dar el dictamen favorable. En este caso le tocó al compañero Mario Pérez ser presidente de esta comisión. Y bueno, esta semana nosotros tuvimos una alegría así... Relativa. Fugaz. Fugaz, sí. Lo podemos decir. Sí. Porque cuando ya nosotras pensábamos, y nosotros pensábamos, porque en esta comisión está integrada también varones, que ya culminábamos con este gran proceso de dos años que hemos tenido trabajando sobre la ley, y que ya mirábamos los frutos que nosotros habíamos trabajado, nuevamente se nos derrumban las ideas que nosotros hemos propuesto en este proyecto de ley. Un proyecto de ley, Renato, muy importante para nuestro país, para las jóvenes que lamentablemente hoy están saliendo embarazadas. La última joven que vi por ahí tenía 15 años, ya se le notaba su embarazo. Es de un pueblo muy cercano allá al occidente del país, y hablaba con ella y le decía, ¿estás embarazada? Sí, tengo 15 años. ¿Y tu pareja? No, mi pareja solo me embarazó. Es estos relatos, Renato, son los que nos han hecho a nosotros tomar este tipo de decisiones en el Congreso Nacional, presentar un proyecto de ley, trabajar este proyecto de ley, porque nada está inventado en el Congreso. Todo es un proceso, todo es una capacitación. Hemos estado de la mano con la abogada Nora Urbina, como todo mundo la conoce, exfiscal de la niñez, y hemos estado ahí trabajando sobre este proyecto, y esperamos nosotros que vuelva otra vez a la mesa de discusión, que se reúna esta comisión especial del Congreso que ha nombrado el presidente Mauricio Oliva, y que volvamos a la mesa de discusión sobre un tema que nos hemos hecho los locos todos a nivel nacional, y estoy hablando en tema de educación, en tema de salud, nos hemos hecho los locos, porque la noticia es, está embarazada una niña de 9 años, y ahí terminó la noticia. Para nosotros realmente es una gran responsabilidad. Y cuando aparece una niña de 9 o 10 años embarazada, es que no me imagino el conflicto en ese hogar, no tengo ni idea del conflicto en ese hogar, no tengo ni idea de lo que pasa por la cabeza de esa niñita, ni siquiera me pongo a pensar en el que la embarazó, sino lo que pasa en la cabeza de esa niñita. Entonces, miren, para ordenarnos, yo quiero conocer esta mañana, ¿qué implica para una niña de 10 años, desde la perspectiva de la salud, embarazarse a temprana edad? Quiero saber también, ¿qué ocurre en el seno si es un hogar constituido de ese hogar, cuando una niñita de 10, 11, 12 años sale embarazada? Yo quiero saber también, ¿qué ocurre en la cabeza y en la salud mental de esa niñita que sale embarazada a temprana edad? ¿Y qué generalmente sucede con el futuro de esa niñita? Sinceramente, cosas básicas por las que uno dice, hay que legislar con urgencia, y legislar para comenzar a educar, para que ya dejemos esos tabúes de que no hay que hablar de sexo en la escuela. Miren, yo soy cristiano, pero estoy absolutamente convencido que una de las principales debilidades de los hondureños es la falta de educación sexual. Eso nos hace dar tumbos en la vida y cometer errores que pudieron ser evitados con educación sexual. Así que comienzo ya con lo que creo es muy importantísimo, ¿qué implica para la salud de una menor de 10, 11, 12 años, andar ya con su barriguita y esperando un niño? Cuando hace 10 años, ella salió del vientre de su madre, y en 10 años ya su vientre está produciendo un niñito. ¿Doctora? Claro que sí, buen día, muchísimas gracias por la invitación. Un gran tema, yo no dudé en ningún momento, tuve que hacer algunos cambios de última hora. Me contaron, doctora, me contaron, muchas gracias. Tengo una paciente, de hecho, esperando en quirófano ahora, pero una paciente consciente también de la importancia que estos temas tienen para nuestra sociedad. Pasa que a los 10 años nuestro sistema reproductor ni siquiera está completamente formado. Muchas de estas niñas apenas están menstruando, tienen su primera menstruación a los 10, 11 años, y ya están teniendo relaciones sexuales, muchas veces consensuadas, otras veces no consensuadas, algunas otras veces está demostrado y está escrito en los documentos de estudio que estas niñas buscan tener relaciones sexuales por falta de cariño o de afecto dentro de su seno familiar, porque es un seno familiar quebrantado y roto. Antes que cualquier otra cosa, yo les quiero decir, yo soy una mujer de fe, pero también soy una mujer de ciencia, y me ha tocado ver morir niñas por complicaciones asociadas a un embarazo no planificado, ¿qué es lo que pasa en este sentido? Al ellas no estar preparadas para recibir, para tener un embarazo, para desarrollar un embarazo, sus órganos van a responder de una manera errónea, de una manera equivocada. Es un útero, una matriz, que es donde se va a albergar el embrioncito, que no está preparado, que puede sufrir además muchas enfermedades, porque su sistema hormonal, que está girado desde el cerebro hasta el ovario, y también el útero, no está completamente conformado todavía, por lo tanto, las complicaciones que pueden ocurrir van a ser desde preeclampsia, que es la hipertensión en el embarazo, complicaciones tan graves como la eclampsia, que la puede llevar a la muerte, partos prematuros, y no solamente en la mamá, no solamente en esta niña, sino que también en el bebé, estamos teniendo hijos de madres adolescentes, con bajo peso al nacer, con enfermedades congénitas, o defectos congénitos, muchos niños que no llegan a nacer, porque tienen partos prematuros, y muchos otros de estos bebés, y lógicamente sus madres, las muchachitas, las niñas, buscan ayudas para provocarse abortos, clandestinos, porque eso no es legal en el país, y ese es otro tema que también es debatible, pero que no es tema de este día, pero lo cierto es que existe, yo he trabajado muchos años en el sector público, ya no trabajo en el sector público, situaciones muy personales de trabajo, pero trabajé por más de 10 años con el sector público, y con la cooperación internacional también, y me tocó ver morir a niñas por complicaciones relacionadas a abortos mal realizados, mal provocados, por personas que están realizando abortos en la clandestinidad, porque a la hora de buscar, encontramos lo que necesitamos, aunque sea clandestino, por lo tanto, las complicaciones para estas niñas pueden llevar incluso hasta la muerte, porque las enfermedades como la preeclampsia, la eclampsia, las hemorragias, las infecciones, están a la orden del día para esta niña, y si por desgracia, me corren de mi casa, soy una niña que salgo embarazada, me corren de mi casa, lo más seguro que va a pasar es que tampoco su pareja, la persona que la embarazó, no sabemos quién fue, porque en ese contexto que más adelante probablemente vamos a platicar, no sabemos si es alguien dentro de su propia familia, no sabemos si es alguien que le embarazó un amigo cercano de la familia, no sabemos si es con conciencia de ella, pero sabemos que muchas de estas niñas están siendo llevadas a practicarse abortos en la clandestinidad, no en las condiciones correctas, no en las condiciones adecuadas, y están practicándoles el aborto, pero además les están perforando órganos hospitales, yo tengo recuerdos impactantes, de unos años atrás, en el hospital escuela, ver morir una niña, por un aborto, que yo deduje, que era un aborto, claro ellos no me podían decir, porque eso es prohibido, eso es ilegal, quiénes eran sus familiares, sus familiares, y la niña, y la niña, y la niña, llegaron con una niña, con una hemorragia, yo estaba de guardia en el hospital, con una hemorragia profusa, una hemorragia severa, le estoy hablando de una niña de 12 años, que duró, que la sacamos de su gravedad, porque la metimos al quirófano, le habían perforado el útero, le habían perforado ovarios, le perforaron intestinos, entramos tres cirujanos a operarla, nos tardamos muchísimo, perdió muchísima sangre, la sacamos de su gravedad, pero lamentablemente, ella había sido intervenida previamente, en condiciones no adecuadas, en condiciones de infección, desarrolló una infección gravísima, hizo insuficiencia renal, hizo una sepsis, que es una complicación muy grave, cayó a cuidados intensivos, y la niña falleció, eso fue un desastre, eso fue en realidad impactante, para todas las personas, que estuvimos atendiendo a esa niña, hicimos todo y más, esas cosas, como profesional de la salud, también te marcan, pero somos nosotros también, los llamados Renato, a que a estas personas, que están llegando, por una necesidad de salud, especialmente si llegan, por una necesidad de salud sexual, y reproductiva, que estas personas salgan, con un método de planificación familiar, también allí, porque se están atendiendo, 10 mujeres, de cada 10, 5, o 4 de ellas, se van, sin haberle siquiera mencionado, que tienen que protegerse, para no salir embarazada, que tienen que cuidarse, que existen los métodos, que es un derecho, tenerlos a disponibilidad, y que los puede usar, y luego pues, el tema de la educación, que esa es, en casa, y en la escuela. muchas gracias, por habernos graficado, de esa manera, la situación, de los embarazos, en, niñas de, de 10, 11, 12, 13 años, es que, ya me imagino, el, el dolor, y la tristeza, que a ustedes, como profesionales, y la impotencia, verdad, es una impotencia, en realidad que si, es una impotencia, y otra cosa, que me gustaría agregar, es una inequidad, terrible, porque mi hija, de 11 años, que esté en una escuela, privada, y esa es otra cosa, que también, nos llena, de, de, de tristeza, y que quisiéramos nosotros, también mejorar, mi hija de 11 años, que esté en una escuela, privada, sabe cuáles son los cambios, sexuales secundarios, sabe mi hija, cómo es que la mujer, se va a embarazar, sabe por dónde ocurre el parto, sobre todo teniendo, una madre ginecóloga, y, desde los 8, 9 años, en su escuela, le están platicando, de esas cosas, y conste, que ella, no lo habla, mi hija, ni la de 11, ni la de 8, lo hablan de una manera vulgar, ellas lo hablan, de una manera preocupada, mamá, pero por qué tal, mi tal compañerita, me dice que no, que no hay que hablar de eso, entonces, es otro trabajo mío, poder explicarle, y es así, como las escuelas, las escuelas también deberían de comportarse, porque mi hija, que tiene acceso a una escuela privada, puede y conoce, y sabe, de estas cosas, y una niña, que está en una escuela pública, no tiene estas capacidades, de hecho, este está identificado, como el primer eslabón, de la pobreza, para nosotros, lo identificamos, una niña, que se embaraza, antes de los 15 años, es una niña, que está condenada, a vivir, una vida de pobreza, mucho más, allá, que la vida de pobreza, que han tenido sus padres, y sus familiares, seguramente, en este momento, en la mesa, de la cocina, donde desayunan, todos en la casa, o si están en el comedor, o en algún rinco, de la casa, hay un papá, que dijo, apaguen ese televisor, no quiero que, que nena, escuche de esos temas, o vino una madre, también y dijo, apaguen, o cambien de canal, porque les da vergüenza, ese tema, no es para ustedes, les da vergüenza, enfrentar el tema, con los menores, en la casa, nos da vergüenza, porque los viejos, como yo, no tuvimos educación sexual, yo no tuve, educación sexual, y cuando digo, es necesaria, la educación sexual, es porque, di bandazos, en la vida, y ahora viejo, sigo dando bandazos, por no haber tenido, educación sexual, que no nos dé pena, hombre, hablar con nuestras niñas, con nuestros niños, de educación sexual, y se están educando, no apaguen, no apaguen el televisor, enfrenten este tema, asesónense, pídanle consejos, a gente con formación, a profesionales, como puedo hablar, de sexo, con mi hija, como puedo hablar, de sexo, con mi hijo, y así se van a evitar, unos dolores de cabeza, y unas frustraciones, inmensas, en el transcurso, de la vida, disculpa, me huel, y que te interrumpí, le decía, que la mayor parte de jóvenes, se están educando, por medio de los celulares, y están teniendo, una educación sexual, que no tiene, nada que ver, con la realidad, que estamos viviendo, en el país, y es preocupante, la situación, si hay padres, de familia, que tienen, y lo voy a decir aquí, porque, tengo que decirlo, una doble personalidad, no se dan cuenta, que por aquí, les está entrando, mala información, a sus hijos, pero si, le pueden decir, a un hijo, o a la familia, apaguen el televisor, porque están hablando, de educación sexual, y eso realmente, Renato, es preocupante, y si, educarse, con pornografía, es educación sexual, por favor, así es, ahí está, ahí está destruyendo, a su hija, o a su hijo, si ya sospecha, que, que su hijo, está descubriendo, la sexualidad, con pornografía, hombre, miren, ahí van a haber problemas, en ese hogar, y la vida de esa niña, o de ese niño, no, no quiero ni imaginarme, la Carla. Sí, gracias Renato, mire, este mensaje, hoy que me desperté, también pensaba, cómo conectar, con la audiencia, verdad, y estoy completamente, de acuerdo, con su exhortativa, entonces, usted, madre de familia, usted, padre de familia, usted, pastor, usted, pastora, usted, maestra, usted, que tiene bajo su cuidado, a una niña, o a un niño, este mensaje, es precisamente, para usted, acá no se trata, de juzgar, acá no se trata, de decir, que, que, que es culpable, porque este es un problema, que hemos venido trayendo, de generación, en generación, y si bien, es cierto, tenemos el principal reto, de aprender, hay un reto, aún mayor, y es el de desaprender, para volver a aprender, entonces, estos espacios, son precisamente, para desaprender, de manera, que, conscientemente, podamos volver, aprender, y con ello, evitar, muchísimos errores, los números, hablan, ya mirábamos, al inicio del, del programa, en el año 2020, más de 22 mil, embarazos, prematuros, en adolescentes, 22 mil, de enero, a septiembre, del año 2021, más de 5 mil, 500 embarazos, prematuros, en adolescentes, estas son cifras, alarmantes, y esta es principalmente, la causa, que nos impulsa, a debatir, de todos esos temas, trascendentales, y de suma importancia, entonces, por favor, no apague el televisor, por favor, seamos anuentes al cambio, por favor, seamos anuentes a desaprender, para volver a aprender, porque para esto, Renato, nos ocupamos a todas y todos, en Honduras, la cuarta parte, de la población, es de adolescentes, entre las edades, de 10 a 19 años, y es precisamente, este sector, la cuarta parte, de la población, que más, está siendo afectado, por la desinformación, para nadie secreto, que la información, es poder, entonces, si sabemos, si sabemos, que la información, es poder, si sabemos, que la educación, es la principal, clave, para el desarrollo, de una nación, porque excluir, un tema, tan importante, y natural, como la educación, sexual, eso solo, para dar, una breve introducción, para que no se vayan, y para que seamos, anuentes, a desaprender, para volver a aprender, mira, me gusta, generar esta figura, Miguelito, es un papá de familia, en este momento, le está viendo, la carita, a su hija, de 10 años, que está ahí, en la cama con él, o en el comedor, con él, Miguelito, que puede ser, cualquier hondureño, papá en este momento, con hijas menores, se imagina, Miguelito, usted, que ama tanto, a su niñita, que se embarace, su hijita, imagínese, es que yo hago, ese ejercicio también, yo hago, ese ejercicio, que pudo haber ocurrido, en mi cabeza, en mi hogar, que una hija mía, de 10 años, salir embarazada, de 11 años, solo imagínese, en este momento, que está viendo, la carita de su hija, que salga embarazada, o un niño, de 11, 12 años, que vaya a ser papá, igual, no cree, que vale la pena, que todos los viejos, como usted, como yo, y uso de manera figurada, el término viejo, venzamos esos temores, y esas telarañas, como a nosotros, no nos educaron sexualmente, que empecemos a educar sexualmente, a nuestros hijos pequeñitos, para evitar, lo que ya nos decía, la doctora, ella fue fiscal de la niñez, y nos va a hablar así rápidamente, de las repercusiones sociales, que implica, cuando estos casos, se dan en el seno de una familia, la abogada Nora Urbina, porque lo conoce muy bien, luego vamos a ir con Isis, y hoy es matriarcado, diputado Luis Rodas aquí, hoy es matriarcado, así que, yo porque ya por naturaleza, hablo mucho, y moderno el programa, pero ya vamos a ir con usted, por favor, abogada Nora Urbina. Gracias, licenciado Renato, y buenos días, a todas y a todos, pues sí, realmente este es un tema, que lo tenemos que tocar, en la sociedad, no solo es un tema, de los diputados, de las diputadas, no solo es un tema de salud, es un tema de una sociedad, en su conjunto, cuando una niña, llega embarazada, al sistema, por ejemplo, de justicia, porque es muy importante, que digamos, que cuando una niña, de nueve años, diez años, como ocurren, vemos las estadísticas, que 28 mil niños, niñas, de los diez, a los diecinueve años, llegan embarazadas, a los centros de salud, a los centros de asistencia médica, vemos de que, hay un problema, y es un problema, bastante fuerte, y estas niñas, una niña, de nueve años, no decide, tener una relación sexual, en realidad, es una niña, que ha sido vulnerada, en sus derechos, hay una violación sexual, hay un delito, y es ahí, donde entra el sistema, de justicia, pero, que pasa con esa niña, bueno, esa niña va, tiene su bebé, yo tuve, la oportunidad, de ver casos, de una niña, de nueve años, que llegaba embarazada, con una muñequita, en la mano, y con una barriga, ya, hablando nosotros, con el hospital, para que se le programara, una cesárea, para que esa niña, pudiera, dar a luz, en condiciones seguras, entonces, vemos que realmente, la niña no se buscó, ese embarazo, es una niña, que ha sido violentada, en sus derechos, posiblemente, en el entorno, más cercano, como generalmente, ocurre, verdad, un familiar, un amigo, de la familia, y, cuando ya son adolescentes, y se empiezan, a enamorar, a los 14, 15 años, se enamoran, de otro adolescente, y, por no tener información, por no tener educación, sexual, también, queda embarazada, son niñas, tanto la de 9 años, como la de 14, 15 años, que realmente, tienen unos grandes, obstáculos, en la vida, no todos los padres, de familia, apoyan, es más, muchas de estas niñas, ni siquiera, tienen una familia, que está unida, un papá presente, una mamá presente, a veces son abuelos, los que están, ahí, entonces, esta niña, ya no puede ir, regresar a la escuela, es una niña, que tiene dificultades, para comprar la leche, yo, y ustedes, han visto, en las esquinas, en los semáforos, como hay niñas, con sus bebés, pidiendo, para pañales, para leche, entonces, esto se vuelve, un problema de vida, de vida, tanto para ellas, como para sus bebés, es un sistema, también, de protección, que tiene dificultades, porque en estos casos, también, el sistema de protección, del Estado, debería responder, para proteger a esa niña, pero también, para que no quede, impune ese caso, y que ese agresor sexual, de esa niña, de 10 años, de 12 años, que no ha consentido, esa relación, y que ha sido obligada, a tener esa relación, y de la cual, ha salido ese bebé, entonces, debe, enfrentar un sistema, de justicia, robusto, oportuno, para que esos casos, no queden impunes, y cuando son relaciones, entre adolescentes, licenciado Renato, es un tema, de educación, 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 y educación, por eso, esta ley, tiene mucha importancia, y aquí, quiero yo, destacar, que esta ley, que solo son, 10 artículos, son 10 artículos, que están, subrayando, los roles institucionales, de salud, de educación, de las sedes, y, y es una ley, que realmente, lo que está haciendo, es dejando, de manera estructural, el programa, por ejemplo, de prevención, de embarazo, en adolescente, que ya existe, está ahí, en la Secretaría, de Desarrollo, e Inclusión Social, pero, ¿qué queremos, y cuál es el propósito, de la ley? Bueno, pues dejar, de manera estructural, este programa, de manera, que, sigamos avanzando, en la prevención, de embarazo, en adolescente, ya, este programa, desde el 2014, se lanzó, un plan, multisectorial, para la prevención, de embarazo, en adolescente, pero, este programa, debe ser fortalecido, debe, quedar de manera estructural, y es lo que esta ley, está haciendo, yo también, quisiera aclarar, licenciado Renato, que, porque lo dijo, una diputada, cuando se estaba discutiendo, el dictamen, mire, este dictamen, ya fue aprobado, en realidad, lo que se tiene que hacer, es introducirlo, verdad, a la Cámara, para someterlo, para debatirlo, para debatirlo, y que se convierta en ley, y yo, sí quiero aclarar, porque a veces, hay muchas confusiones, que a veces, surgen de desconocer, realmente, esos 10 artículos, que se van a aprobar, en esta ley, y es de que, esto, nada tiene que ver, aquí no es que se está aprobando, el aborto, verdad, tenemos muy claro, que en Honduras, hasta ahora, el aborto está prohibido, en el código penal, esta ley, lo que viene a facilitar, es la, que el programa, de prevención de embarazos, en adolescentes, se fortalezca, que la Secretaría de Salud, fortalezca su trabajo, sus roles, sexuales, que se dé educación, porque sí creemos, que debe haber educación, sexual, y no es, como decía, por ahí alguien, que a los niños, de cinco años, se les va a ir a hablar, de relaciones sexuales, tampoco es eso, Renato, el Comité de Derechos del Niño, ha establecido, que funciona, de acuerdo a la Convención, sobre Derechos del Niño, que la educación, sexual, tiene que ser, de acuerdo a la edad, al ciclo de vida, que es lo que le vamos a ir a enseñar, a un niño de cinco años, bueno, el nombre del pene, 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 la niña, vulva, vulva, ¿por qué, Renato? Porque los abusan, y llegan a la Fiscalía, diciendo, es que me tocaron el pajarito, por tocar un pájaro, nadie va preso, Renato, así es, entonces los niños, desde los cinco años, deben tener la educación, de acuerdo a su edad, no les vamos a ir a hablar, de relaciones sexuales, sino a que conozcan su cuerpo, a que sepan, quién los, quién los puede tocar, bueno, su mamá, cuando los baña, para que ellos vayan, identificando, y podamos, entonces, erradicar la violencia, contra la niñez, ¿verdad? Yo me quedo por ahí. No, muy bien, muy bien, muy bien, abogada, han estado excelentes, con sus participaciones, cuando Carla, me puso un mensajito, mire que sacaron de la agenda, el dictamen, yo me puse a leer, ese dictamen, y me pregunté, y dónde está el diablo, en este dictamen, dónde está la picardía, dónde está Satanás, como para que digan, que lo van a seguir socializando, esas fueron mis reflexiones, miren, picardía, es no darle educación sexual, a nuestros hijos, picardía, es que hayan instituciones, que se opongan, en el que les hablemos de sexo, a nuestros hijos, y se los dice a un cristiano, un hombre temeroso de Dios, que cree que la educación sexual, es fundamental, para evitar fracasos, en la vida, desde jóvenes, vamos a la pausa, y están pendientes, el diputado, Luis Rodas, e Isis Romero, y vamos a aprovechar también, que la doctora, Mariela Medina, va a estar poco tiempo, para que nos siga hablando, de los problemas, de salud, que implica, para una menor, salir embarazada, y ella ya ha visto morir, algunas niñas, de 10 años, y ya nos describió, el drama, en ese rostro, de 10 años, muriendo, por un embarazo, muriendo, por un aborto, clandestino, que le infectó, su organismo, ya nos describió, el rostro, de esa mamá, viendo a su niñita, de 10 años, con una muñeca, embarazada, muriéndose, así que, si está viendo la carita, de esa niñita, de 10 años, que es su hija, que es su sobrina, que es su nieta, háblele, de educación sexual, y si usted, no fue educado, en sexualidad, busque una persona, sensata, que le hable de sexo, y de sexualidad, a sus menores, para evitar, que fracasen, en la vida, vamos a la pausa, y venimos, ya les dije, con el diputado, Luis Rodas, lo mismo, que con Isis Romero, y desde luego, con todas nuestras panelistas, y sus participaciones, en nuestras cuentas, de redes sociales, aquí el diputado, Lenín Rodas, me acaba de desafiar, ante una pregunta, que se formuló, en privado, es decir, mientras estaban los anuncios, se la contesto ya, me dice, o se la contesto en público, y le dije yo, espérese un ratito, para que me la conteste, en público, para que estemos, a la expectativa, porque, la doctora, Mariela Medina, se preguntó, oiganme, y cuál es el problema, con esos 10 artículos, dónde está Satanás, en esos 10 artículos, lo digo así, para que me entienda, la gente, porque, ya están diciendo, en el congreso, que no, que hay que socializarlo, porque hay instituciones, que quieren, seguir verificando, si eso, es conveniente, o no, para los niños, así que ya, el diputado Rodas, yo sé que todas ustedes, las diputadas, conocen, a fondo, cuál es el problema, dónde está ahí, el nudo gordiano, por el que se oponen, a someter, a la discusión, ese dictamen, le vamos a dar la oportunidad, a don Luis Rodas, a Lenín Rodas, disculpame, sabes que, como yo soy futbolero, y me gusta el fútbol, hay un futbolista hondureño, que se llama Luis Rodas, pero no, pero no, me disculpa, el diputado Lenín Rodas, ya, ya nos va la respuesta, solo quiero anunciar, la presencia, por unos cuatro minutos, ya en un ratito, de don Hernán Chávez, él es líder eclesiástico, 70, de área de la iglesia de Jesucristo, de los santos, de los últimos días, esta iglesia, celebrará su conferencia general, número 192, los días 2 y 3 de octubre, de este año, y será transmitida en Honduras, por TSI, de Televicentro, la transmisión mundial, se emitirá, desde el centro de conferencias, de Salt Lake City, Utah, Estados Unidos, la conferencia consta, de cinco sesiones, y sobre esto, nos hablará, don Hernán Chávez, ya en cuestión, en cuestión de minutos, ¿cuál es el problema, diputado Lenín Rodas? ¿por qué en el congreso, están alargando, el debate, de este dictamen? Bueno, muchas gracias, primero por el espacio, y segundo, porque, en Honduras, todos los sectores de la sociedad, tienen quien los represente, menos los niños, y esa es una realidad, que se da, se pueden vulnerar, los derechos, de cualquier ciudadano, organizado, ya sean abogados, médicos, pero de los jóvenes, y de los niños, no hay ninguna organización, del Estado, que los represente, y los defienda, pero es un deber, de nosotros, los servidores públicos, los diputados, velar, para que, para que podamos legislar, leyes, a favor de la niñez, el mayor problema, con estos 11 artículos, porque entra también, el artículo de la vigencia, para que no se apruebe, el Congreso, saben cuál es, y aquí se los digo, públicamente, que en su mayoría, los diputados, somos unos haraganes, y no hemos leído, el dictamen, y eso pasa siempre, cuando hay, cualquier ley, y se ponen a opinar, sin conocer el dictamen, son tan haraganes, que no pueden, ni leer 11 artículos, es de las leyes, más cortas, de este país, y de las que más, viene a proteger, a las niñez, de este país, entonces, usted va a escuchar, a un montón de diputados, diciendo, que en esta ley, se habla del aborto, se habla, de temas, que no tienen nada que ver, en esta ley, de 11 artículos, lo que nosotros, estamos proponiendo, es que a los niños, se empiecen a educar, y a proteger, en temas, de los derechos sexuales, y reproductivos, que se les empiece, a decir a los niños, oígame, si a usted lo están tocando, y en su casa denuncie, porque eso es inapropiado, a eso es lo que le tienen miedo, pero lo que pasa, que como no la leen, por eso es que se genera, este debate, se genera, y se los digo, que me da pena, que todo un trabajo, por más de dos años, que hemos estado trabajando, en la Comisión de Niñez, Juventud, y Adulto Mayor, ya aprobado, ya listo, para someterlo a la Cámara, para someterlo al Pleno, no sé por qué, no sé por qué, no llega, primero me di cuenta, porque en los dictámenes, que no llegan a nosotros, que siempre he denunciado yo, que los dictámenes, le llegan a uno, 24 horas antes, en vez de tener, suficiente tiempo, para leerlo, pero aún así, nos tomamos la tarea, porque es parte, de nuestras obligaciones, como diputado, no llegó, y me pareció raro a mí, porque esta ley, la hemos estado peleando, para que se apruebe, entonces, cuando yo empiezo a averiguar, por qué no ha llegado, nadie nos puede dar una explicación, por qué el dictamen, que fue aprobado, en la Comisión Especial, ya favorable, para meterlo al Pleno, no llega, y no se discute, entonces, nos pareció a nosotros, raro, pero al mismo tiempo, ofensivo, que si se le da tiempo, para ir a aprobar, la dispensa, de introducción, de un tractor, allá, en una alcaldía de Lempira, pero 11 artículos, de una ley, no fueron capaces, estos señores, de la Junta Directiva, del Congreso Nacional, a someterlo al Pleno, si los 128 diputados, dicen que no, pues, que sea el Pleno, quien lo diga, pero no, la Junta Directiva, del Congreso, y mucho menos, que yo entiendo, que no fue nadie, de la Junta Directiva Nacional, que se atribuyó, sacar el dictamen, para poderla discutir, en la sesión, que se dio el martes, entonces Renato, ¿por qué los diputados, no quieren someterla? Pues no la han leído, no la conocen, les da cansancio, leer 11 artículos, de una ley, y eso si da pena, para el pueblo hondureño, porque las estadísticas, son crudas, las experiencias, las realidades, que están hablando, y diciendo las compañeras, también, son puchas, a mí me da pena, yo tengo una hija, de 12 años, tengo sobrinas, y cuando yo me puse, a redactar esta ley, y la abogada me conoce, esta ley va para ellas, les digo, porque, estudian en, escuelas cristianas, y escuelas católicas, y aún así, les hablan de sexualidad, aún así, tocan el tema, pero, ¿qué pasa con los jóvenes, y los niños, de las escuelas públicas, que sus tareas, se las están mandando, por whatsapp, al, se las están mandando, por whatsapp, a los padres, ¿qué pasa con ellos? no también tienen derecho, a que les hablen, de la educación sexual, y reproductiva, no tienen derecho, a conocer y a denunciar, cuando son víctimas, de un abuso sexual, si yo como abogado, también se lo digo, a mí me llaman, de los municipios, obvio, el municipio, porque quien me llamó ahí, fue la doctora, y me dice, abogado, ¿qué puedo hacer yo? me acaba de venir, una niña, de 12 años, la remití al hospital, me dice, porque, ya llevo un embarazo, de tantos meses, 12 años, eso es delito, es delito, y debería estar preso, hay 556, niñas, que ya, ya parieron, en lo que va de enero a marzo, aquí, deberían de haber 556, tipos procesados, por la fiscalía, porque son menores de 15 años, es delito, pero, ¿qué es lo que está pasando? Y eso que son, los que se logran, lo que logran, logramos visualizar, entonces, la ley eso es, viene a proteger, a estos menores, y a darles una educación sexual, integral, para que no vayan a ser, educados, ni por el celular, y mucho menos, por personas que no tienen el conocimiento, y mucho menos, van a estar hablando de ciencia. Y al hilo de lo que dice, el diputado Lenín Rodas, quiero decir algo, Renato, mire, hubo unas guías de educación sexual, que en el pasado, fueron súper revisadas, se quitaron imágenes, se quitaron algunos contenidos, y esas guías, fueron aprobadas, fueron aprobadas, lo que pasa es que, no hay una obligatoriedad, de que esas guías, que es para docentes, no es para los niños, y no para que el docente, pueda guiarse, para dar una clase, digamos, a los niños del primer ciclo, a los niños del segundo ciclo, de acuerdo a los contenidos, hay unos contenidos ya detallados, que son contenidos que han sido revisados, por eso es que surge, mire, licenciado Renato, este manual, este es un manual, que lo han hecho, precisamente, un grupo de, de organizaciones religiosas, y yo felicito, por ejemplo, a la iglesia de los santos, de los últimos días, que justamente, ellos han sido parte, de este grupo, de organizaciones religiosas, que trabajaron, este manual, y mire, eso es lo que se tiene que hacer, agarrar esas guías, que ya han sido aprobadas, junto con esta ley, que se va a aprobar, que nos va a dar, toda la obligatoriedad, para trabajar, en educación sexual, y empezar a ver, cómo vamos a llegar, con los contenidos, mire, esta guía, le dice a los adolescentes, que, y promueven la postergación, de las relaciones sexuales, pero hay un apartado, donde, el mismo manual establece, que si ya decidieron, tener relaciones sexuales, a los adolescentes, verdad, que entonces, busquen esa orientación, no puede ser el celular, como dice la diputada, o él, sino pueden ser las redes sociales, tiene que ser, en esos espacios, que ya van a, van, han sido creados, y van a ser fortalecidos, con la ley, como lo es, los centros de salud, que allí es donde, los adolescentes, tienen que llegar, a informarse, y en los centros educativos, verdad, entonces, por eso promovemos, la aprobación de la ley, para que hagamos ese clic, con esas guías, que ya fueron aprobadas, en el pasado. O sea, que le aparece, a usted le parece coherente, esa guía, con el tema, que estamos debatiendo, claro, bueno, que bien que me lo diga, claro, aquí están, mira, a propósito, tenemos aquí, un representante, de la iglesia de los santos, de los últimos días, obviamente, que no viene preparado, para hablarnos de este tema, ni lo vamos a obligar, pero, pero, cuando me dice, la abogada Nora Urbina, que hay un apartado, en esa guía, donde la iglesia de los santos, de los últimos días, contribuyó, que dice, lo ideal, es que usted, no tenga relaciones sexuales, sino hasta el matrimonio, pero, si decide tener relaciones sexuales, antes del matrimonio, infórmese, ¿qué cuesta eso? Eso es lo que anhelamos, desde hace tiempo, en Honduras, por eso, felicito en este momento, a don Hernán Chávez, que es el representante, de la iglesia de los santos, de los últimos días, pura coincidencia, que esté aquí hoy, es el líder eclesiástico, 70 de área, porque él nos va a hablar, justamente, de la conferencia general, número 192, los días 2 y 3 de octubre, que será transmitida, en Honduras, por TSI, y será una transmisión mundial, que se emitirá, desde el centro de conferencias, en Utah, Estados Unidos, la conferencia consta, de cinco sesiones, así que lo dejamos, don Hernán Chávez, para que nos hable, de este evento, que será transmitido, por uno de nuestros canales hermanos, buenos días, buenos días, muchas gracias Renato, por darnos esta oportunidad, en este prestigioso programa, y queremos, tal como lo dijo usted, anunciar, la conferencia general, de la iglesia de Jesucristo, de los santos, de los últimos días, que cada seis meses, se transmite a nivel mundial, esta conferencia, se transmite, de Soli City, en Utah, en Estados Unidos, y son mensajes, que se centran, en Jesucristo, en la fe, en el deseo, puede seguir adelante, y en mensajes, que van orientados, a que las personas, puedan superar desafíos, y que puedan, recuperar valores, morales, espirituales, que deben estar centrados, en el hogar, será transmitida, en cinco sesiones, y en el caso de Honduras, tendremos la oportunidad, de verlo a través, del canal TSI, este sábado, 2 de octubre, a las 10 de la mañana, y a las 2 de la tarde, y el domingo, 3 de octubre, a las 10 de la mañana, y a las 3 de la tarde, invitamos, a todas las personas, tanto miembros, de la iglesia, y aquellas otras personas, que desean, poder ver, esta conferencia, y disfrutar, mensajes de fe, y de inspiración, que reevaluarán, su vida, pues, están cortalmente, invitados, para presenciar, esta conferencia, a partir del sábado, 2 de octubre, que será el primer mensaje, verdad, a las 10 de la mañana, y la segunda sesión, a las 2 de la tarde, las sesiones del domingo, 3 de octubre, 10 de la mañana, y 2 de la tarde, cada sesión, contará con discursantes, y mensajes, diferentes, inspirados, de aliento, y motivación, por parte del presidente, de la iglesia, Russell M. Nelson, los miembros, del quórum, de los 12 apóstoles, y otros líderes, y autoridades generales, a través de estos mensajes, de profetas vivientes, las personas, podrán recibir, revelación personal, sin importar, su religión, así que, los invito, para que estén pendientes, de estas transmisiones, los días 2, y 3 de octubre, de 2021, algún mensaje adicional, don Hernán Chávez, si, bueno, el tema, que están hablando, ahorita, es muy importante, porque esto, eso se centra bastante, en la educación, que debe existir, tanto en el hogar, y en las escuelas, y también los entes, que tienen que ver con esto, para proteger a los niños, a los adolescentes, en definitiva, tiene que existir, una unión, tanto del comité interreligioso, para que nos pongamos de acuerdo, y que podamos ver, de que la educación sexual, es algo que debe existir, y no verlo como algo, que es malo, y dañino, sino como una necesidad, y esto nos tiene, que llamar la atención, sobre la importancia, que como padres, estamos dando en el hogar, y la confianza, que como padres, estamos teniendo, con nuestros hijos, en quien confían, nuestros hijos, tienen una labor importante, de educarnos, a los alumnos, y que también, puedan ser educados, los padres, por medio de escuelas, para padres, para que de esa manera, pueda existir, la unión, el equipo, y que podamos estar, en una misma sintonía, con el propósito, de apoyar, a los niños, adolescentes, para que no sucedan, esas tragedias, tal como lo hemos escuchado, bueno, voy a aprovechar, don Hernán Chávez, su presencia, para mostrar esta guía, fíjense bien esta guía, me voy a poner de pie, para ubicar bien esta guía, quiero que enfoquen la guía, un aporte, de organizaciones, basadas en la fe, para la prevención, del embarazo, en adolescentes, adolescentes, con propósito, un manual de trabajo, y le voy a leer esto, que me entusiasma, y me agrada, y por, por lo cual, felicito a la iglesia, de los santos, de los últimos días, porque yo, pienso, humildemente, que esta debe ser, la postura, de las iglesias, esta debe ser, las posturas, la postura, de las iglesias, la conclusión, fíjense bien, este día, es para tomar decisiones, sobre esperar, o adelantarse, quiero que me enfoque, en esto, por favor, prioricemos, quiero que me enfoque, en esto, ok, muchas gracias, ok, ok, el grupo, podría ser, una actividad simbólica, eso dice la guía, pueden conseguir, anillos, ponérselos, a sí mismos, y hacer, hacer una promesa personal, de posponer, las relaciones sexuales, hasta el matrimonio, y vida adulta, estamos hablando, de un taller, verdad, como este, es una guía, es un manual, de trabajo, aquí, se propone, hacer un grupo, y que todos, consigan anillos, que se los pongan, a sí mismos, y hacer una promesa, personal, de posponer, las relaciones sexuales, hasta el matrimonio, y vida adulta, algunos, que hacen, este acto simbólico, se hacen, el propósito, de no quitarse, el anillo, para que les sirva, de recordatorio, de su decisión, de posponer, las relaciones sexuales, hasta el matrimonio, otros, lo guardan, para darlo, a la persona, con quien se casan, otra forma, de hacer, este acto simbólico, es redactar, una breve nota, de compromiso, de esperar, y evitar, las relaciones sexuales, en la adolescencia, B, para los adolescentes, que deciden, no esperar, es decir, para los adolescentes, que deciden, tener relaciones sexuales, antes del matrimonio, si a pesar, de lo estudiado, en esta lección, tú decides, actuar diferente, a lo que se te propone, te aconsejamos, que te informes, sobre los riesgos, y las formas, de protegerte, de embarazos, e infecciones, de transmisión sexual, es necesario, que investigues, sobre los métodos, de protección, que hay, y aprendas, sobre sus porcentajes, de efectividad, es aconsejable, que hables, con tu madre, o padre, con tu líder espiritual, con el personal, de salud, de tu comunidad, o con alguna, otra persona, bien informada, que te aprecie, y en quien, tú confíes, para que pueda orientarte, también puedes visitar, un servicio, de salud amigable, para adolescentes, o el centro de salud, más cercano, a tu comodidad, que tan difícil, es, aplicar esto, que si el adolescente, decide, tener sexualidad, antes de su matrimonio, se informen bien, esta guía, guía, perdón, tiene el aval, de la iglesia, de los santos, de los últimos días, con todo respeto, yo diría, iglesias, iglesias, una posición así, nos ayudará mucho, a evitar cuadros, como el que nos describió, la doctora, Mariela Medina, niñita, de 10 años, con su muñequita, pariendo, con infecciones, producto de abortos, clandestinos, que al final, mueren, ante el llanto, y la impotencia, de los médicos, que producto, de las severas infecciones, no pueden rescatar, a estas niñitas, y no digamos, las que sobrevíen, y los traumas emocionales, que quedan en ellas, y en su familia, para concluir entonces, don Hernán Chávez, reiterándole, nuestra felicitación, por esta postura, de la iglesia, de los santos, de los últimos días, adelante, y muchas gracias, Renato, esto nos tiene, que llamar la atención, como mencioné antes, sobre el papel, que estamos jugando, en el hogar, creo que en el hogar, independientemente, de que iglesia se vaya, siempre tienen que ser enseñados, los principios, y valores morales, y espirituales, tenemos que rescatar, esa institución importante, que es el hogar, es la célula principal, de la sociedad, y como, todas las instituciones, que rodean, a la familia, tenemos que estar, en una misma sintonía, con el propósito, de que estos valores, esta educación sexual, y estos principios, sean enseñados, de manera correcta, verdad, muchas gracias Renato, por esta oportunidad, y están invitados todos, a presenciar, esta conferencia general, de la iglesia, de Jesucristo de los Santos, de los últimos días, a usted don Hernán Chávez, y también, quiero extender, la felicitación, a la confraternidad, evangélica de Honduras, porque, avalan, esa guía, que mostré, hace algunos minutos, la iglesia, adventista de Honduras, la iglesia, episcopal de Honduras, ya lo decíamos, la iglesia de Jesucristo, de los Santos, de los últimos días, la iglesia cristiana, reformada, el consejo, latinoamericano, de iglesias, en ese manual, en esa guía, les enseñan, en los talleres, a los jóvenes, dos opciones, opción A, abstenerse, de relaciones sexuales, antes del matrimonio, opción B, si decides, mantener relaciones sexuales, antes del matrimonio, infórmate, oriéntate, que te eduquen, que veas los pros, y los contras, que alguien te ayude, si decides, tener relaciones sexuales, antes del matrimonio, para que no, no te compliques tu vida, así, así están las cosas, felicito a estas iglesias, por su postura, en un momento, histórico, para que, el Congreso Nacional, abran la cabeza, estimulen ese cerebro, y no encuentren diablos, en este dictamen, que, desgraciadamente, relegaron, de la agenda, a debatir, en la sesión de ayer, antes de la pausa, porque ya se nos va a ir, primero, quiero escuchar, a Isis Romero, y después, a la doctora, Mariela Medina, adelante Isis, bueno Renato, escuchando, todas las disertaciones, me doy cuenta, que la sexualidad, es la materia pendiente, del sistema educativo, esa es una deuda, social y educativa, que se tiene, con nuestros niños, con nuestros jóvenes, e incluso, con los adultos, porque, creo que, que la gente, tiene que comprender, que sexualidad, es mucho más, que sexo, que educación sexual, no es únicamente, enseñarle a nuestros hijos, la anatomía, del cuerpo humano, la sexualidad integral, también va orientada, al fortalecimiento, de valores, al conocimiento, del cuerpo, al respeto, del mismo, recordemos, que nosotros, somos seres sexuales, y sexuados, desde que nacemos, y lo vamos a hacer, hasta que morimos, lamentablemente, el desconocimiento, se da a los más, altos niveles, el desinterés, por querer, solventar, los problemas, que ocasiona, la ignorancia, nos estamos entrando, específicamente, en el problema, y no en las causas, el desconocimiento, es grave, yo tengo ya, como le mencionaba, cuando surge, sexo sentido, el programa, de educación sexual, que se transmite, a través de HRN, y he tocado puertas, de todos los sectores, para hacer eco, de esta problemática, creé, una estrategia, que se denomina, escuelas para padres, precisamente, para involucrar, al padre de familia, y que fuese este, el que transmitiera, la educación sexual, primero, educación sexual familiar, en nuestro país, esto es inexistente, no se habla, porque le tenemos miedo, porque hay mucho morbo, hay mucho prejuicio, porque somos nosotros, los que estamos reforzando, que esto no es correcto, pero, es importante, que sepan, que en estas escuelas, para padres, donde se involucraba, el padre de familia, enseñarle, cómo hablar de sexualidad, con sus hijos, independientemente, la edad de sus hijos, a tempranas edades, la educación sexual, nos va a ayudar, a prevenir, abuso sexual infantil, es una problemática, grave, en nuestro país, no se habla, hemos estado hablando, y proponiendo, de si el aborto, o no el aborto, porque no hablamos, de educación sexual, sepan ustedes, que apenas, los casos de embarazo, no deseado, corresponden, al menos del 1%, de la población, o sea, el 99.4%, de los embarazos, no deseados, se están dando, por relaciones sexuales, precoces, por relaciones sexuales, consensuadas, en la clínica, yo recibo casos, de jovencitas, que me han hecho preguntas, Renato, tan alarmantes, como, ¿cuánto es lo más, que puedo consumir, de píldora, del día después, en un año? Sabemos que, la PAE, no está permitida, en nuestro país, pero que no está permitida, no quiere decir, que no se esté haciendo, uso de ella, y también mencionaban, las panelistas, que las niñas, y los niños, en escuelas privadas, están recibiendo, información, es cierto, estamos en la era, de la tecnología, información, hay a diestra, y siniestra, pero aquí el punto es, es correcta, e integral, esa información, porque recuerde, que más del 43%, de lo que hay en internet, es pornografía, la pornografía, es una perversión, de la sexualidad, no es educación sexual, y es así, como se están educando, nuestros jóvenes, porque se les está dando, o están buscando información, pero en dónde está el rol, de los padres, para hablar de este tema, nuestros hijos, necesitan tener información, pero información responsable, información, que fomente valores, que los ayude, a tomar decisiones responsables, las niñas, o los niños, en escuelas privadas, que reciben información, están en este momento, teniendo relaciones sexuales, están en este momento, siendo víctimas de sexting, grabándose, grabándose desnuda, compartiendo este tipo, de información, porque estamos frente, a una generación, de padres ausentes, padres, nos vamos a los dos extremos, de las vivencias sexuales, aquella jovencita, que se inicia, precozmente, y que sale embarazada, porque no tuvo información, no tuvo acceso, al conocimiento, de métodos, de planificación, ni nada, por el estilo, y el problema, de esta niña, en situaciones de pobreza, es que está comprobado, dos años después, vuelve a quedar embarazada, ¿por qué? Porque no tenía conocimiento, porque, víctima también, de estereotipos de género, que le dicen, que la mujer, tiene que tener hijos, porque para eso nació, no la instruyen, a estudiar, porque representa, un grave problema, y porque quiero hacer eco, por la cantidad, de criaturas, que están teniendo, relaciones sexuales, a tiempos, demasiado prematuros, y no se está contemplando, la cantidad, de pastillas, del día después, que se están consumiendo, de manera clandestina, no se está tomando, en consideración, el incremento alarmante, de infecciones, de transmisión sexual, sobre todo, en los más jóvenes, vean ustedes, las estadísticas, del VIH, por lo general, se contrae VIH, el 40% de las personas, que actualmente, tienen VIH, lo contrajeron, durante la adolescencia, por la improvisación, por la falta, de respuesta, a las preguntas, que estos niños tienen, entonces, vemos los dos extremos, de la vivencia sexual, no podemos, negarnos, a una realidad, que nos está ocasionando, tantos problemas, de salud, estamos truncando, la vida de estas criaturas, por el desconocimiento, me llamaba la atención, cuando yo les preguntaba, a los padres de familia, quienes hablan, de sexualidad, con sus hijos, promovamos, la educación sexual, familiar, no le tengamos miedo, que se preparen, los padres de familia, si todos tienen, un aparato celular, todos tienen internet, porque no buscamos, un poquito de información, y transmitimos esto, porque recuerden, decía Carla Medal, la educación, es poder, usted quiere, blindar a sus hijos, y que sus hijos, tengan un futuro, que estudien, que ayuden al país, fórmelos, edúquelos, la niña embarazada, va a salirse, del sistema educativo, y dos años después, vuelve a quedar embarazada, estos niños, que nacen de otros niños, vienen a formar, el círculo de la pobreza, a crecer en situación, de riesgo y abandono, es un círculo vicioso, bastante peligroso, cuando los padres, dicen, yo si hablo, de educación sexual, con mis hijos, por lo general, lo que les dicen es, cuidadito, y tiene relaciones sexuales, ahí no están informando, a sus hijos, ahí no les están haciendo ver, que es cierto, que en su cuerpo, van a ocurrir cambios, que van a haber pensamientos, etcétera, pero como los manejo, tengo la información, pero y quien me enseña, a tomar decisiones responsables, quien me da esta seguridad, de no verlo con morbo, verlo con la naturalidad, que esto implica, y es aquí, donde todos los sectores, debemos involucrarnos, medios de comunicación, pasar la información correcta, cuando yo empecé, Sexo Sentido, y que fue cuando yo le dije a usted, licenciado Renato, hablemos de esto, hay problemas serios, por el desconocimiento, nuestros niños, están teniendo sexo, y los padres, en mi cuenta, se dan, por lo general, la educación sexual, nota la oportunidad, de retrasar el inicio, de una vida sexual precoz, aproximadamente, tres años, o sea, si ese joven, pensaba tener, sexo, a los 15 años, la educación sexual, le va a ayudar, a retrasar el momento, y que cuando, decida, tener relaciones sexuales, lo haga de manera responsable, darle respuesta, a los jóvenes, estos espacios, son útiles, porque nos permite, responder preguntas, que la gente, no se atreve a hacer, por miedo, por ignorancia, o por ser etiquetado, negativamente, es que en realidad, manejar los problemas, de manera aislada, no es la alternativa, estar trabajando, por causales de aborto, no es alternativa, esa no es respuesta, la mejor herramienta, de prevención, se llama educación, porque, y le reitero, para aquellas personas, que están hablando, de temas tan sensibles, como el aborto, yo les digo, apenas, y no estoy diciendo, que no sea importante, pero, menos del 1%, de la cantidad, de embarazos, no deseados, corresponden, a relaciones sexuales, precoces, prematuras, y desinformadas, entonces, no se podría estar hablando, de legislar, con base a una excepción, sino a una regla, tengamos cuidado, al respecto, seamos más responsables, al momento de hablar, y de opinar, saber que la educación, nos va a ayudar, a prevenir, muchos problemas, vámonos a las causas, y se van a dar cuenta, cómo vamos a enfocar, que estas niñas, salgan adelante, que estudien, que nos llame la atención, porque la pobreza, se concentra tanto, en nosotras las mujeres, bueno, porque estamos, pariendo hijos, cada dos años, sobre todo, entre más pobre, entre más, cerrados, ese círculo social, lamentablemente, más hijos tienen, porque no hay educación, yo creo que, nos toca tocarnos, un poquito el corazón, la conciencia, dejar el egoísmo, a un lado, y darnos cuenta, que tenemos que legislar, en beneficio, de la población, y en este caso, las niñas, están siendo vulnerables, pero los niños, también, están siendo abusados, y, cómo lo prevenimos, con educación sexual, esa va a ser, la herramienta, de prevención. Muchas gracias, Isis, quédate, porque, tendremos, otra conexión, la doctora, Mariela Medina, tiene que irse, así que, le vamos a dar, el espacio, antes de la pausa, para, para que lance, otro mensaje, a los congresistas, y a la sociedad, en general, Carla Medal, quiere lanzarle, un reto, a esa directiva, del Congreso Nacional, al igual que, Wesley Chávez, y el diputado, Lenín Rodas, Nora Urbina, también quiere seguir, Welsi Vásquez, mira, hoy, hoy, hoy estoy preocupado, yo no sé, qué me está pasando, me preocupa, sabes, porque mis amigos, se ríen, les cambio los nombres, a las personas, no sé, no sé, si es el inicio, de alguna enfermedad, Dios quiera que no, o es un poquito de cansancio, el debate, ok, doctora, Mariela Medina, me encantó, como me encantaban, las participaciones, de todos y todas, y todes, por si acaso, hay alguien aquí, con el lenguaje inclusivo, que me gustaría que, Jackie tiene que irse a, hacer una intervención quirúrgica, verdad, ok, socialice un último mensaje, de concienciación a la gente, ok, yo creo que, situaciones importantes, que no debemos olvidar, es justamente, el que no estemos fingiendo, ni teniendo una doble moral, no estamos, por un lado, educando a nuestros hijos, pero por el otro lado, si nos asustamos, y nos, pues ponemos, hasta inclusive, molestos, en muchas ocasiones, cuando, nuestros hijos, están queriendo, tener este tipo de información, la van a tener, la van a obtener, de los lugares que sea, y probablemente, de los lugares, menos, adecuados, adecuados, los más inadecuados, ahí la van a buscar, en este momento, que usted, está viendo la televisión, en su casa, y que yo estoy aquí, luego yo me voy a trabajar, cuatro, de cada diez partos, que están ocurriendo, en nuestros hospitales, son, partos, de niñas, adolescentes, de niñas, menores, de 18 años, y lo que es más lamentable, todavía, que son, de estos, la gran mayoría, son niñas menores, de 15 años, con las consecuentes, complicaciones, que esto, trae para, su salud, para el beneficio, de su familia, es muy triste, es muy desgarrador, si a usted, y yo, en este momento, pues yo no soy política, no, no pretendo serlo, tampoco, pero, a quienes, están, los que están llamados, a hacer un cambio, son los tomadores, de decisiones, en este momento, momento, si, este, este, mensaje, no les está llegando, a ustedes, de la manera, tan clara, como quisieran, imagínense, que esa niña, o que ese niño, que embarazó a otra muchachita, que no es su hija, que es su hijo, pero que, en determinado momento, también, tiene que hacerse responsable, y que, lamentablemente, esta niña, pueda tener una complicación, por, asuntos, relacionados, al embarazo, al parto, y al puerperio, esta muchachita, va a quedar, sin educación, es una niña, que va a quedar, sin poder, salir adelante, es una niña, que queda, ya, para siempre, ella, en, en ese anillo, de pobreza, y nosotros mismos, la estamos condenando, si nosotros, como proveedores de salud, me encanta, que tengo varios colegas, que se han comunicado, y que están diciendo, que, que interesante, que importante el programa, están preguntando, por las PAE, que son las píldoras, anticonceptivas de emergencia, que las tuvimos mucho tiempo, tampoco es la solución, pero que, en determinado momento, servía como un alivio, y como dice, mi querida amiga Isis, las están encontrando, así como están encontrando, lugares donde practicarse, abortos clandestinos, en situaciones, también, inadecuadas, en situaciones, de extremo riesgo, y de peligro, estas niñas, de estas cuatro, que están hoy, pariendo, porque de cada diez, cuatro son niñas, que están embarazadas, y que están teniendo, un parto, en un hospital público, de nuestro país, imagínese, si esa niña, es su hija, si esa niña, es su hermana, si es su pariente, su familiar, y que, por las, situaciones, que pueden ocurrir, debido a la inmadurez, del sistema, reproductivo, de estas niñas, puedan llegar a tener, una complicación, una muerte fetal, y una muerte materna, eso, inclusive, puede ser tema, de otro programa, una muerte materna, es aquella, que ocurre, por complicaciones, debidas al embarazo, al parto, y al puerperio, y esta, representa, la peor tragedia, que puede suceder, en el seno, de una familia, esa es una familia, que ha quedado, destruida, y destrozada, para siempre, no solamente, nos pongamos a pensar, que a mí, como médico, en ese momento, me da frustración, mis momentos de frustración, y de tristeza, los más graves, que yo recuerdo, es cuando he tenido, que ver, morir, mujeres, por causas, prevenibles, por complicaciones, asociadas, a embarazo, parto, y puerperio, así que, en nuestras manos, nos está, creo que, necesitamos, ser más empáticos, necesitamos, abrir la mente, necesitamos, nosotros mismos, educación, los adultos, necesitamos educación, para poder, educar, así que, todas estas herramientas, están a la mano, también existe, este grave problema, de la inequidad, porque yo tengo pacientes, en mi clínica privada, que me llevan a sus hijas, para que yo les hable, de sexualidad, y por qué, no me llega ninguna, que esté en un sector público, en un quintil, de riqueza muy bajo, para que yo le hable, de sexualidad, y tampoco le permitimos, que le hablen de sexualidad, en la escuela, yo tengo pacientes, hijas de mis pacientes, que están, tienen su primera menstruación, y están allí, conmigo, para que yo les explique, para que yo las acompañe, para que yo las guíe, y ellas, no nos engañemos, papás y mamás, usted en su casa, no se engañe, su hija, o su hijo, está teniendo, relaciones sexuales, usted no se está dando cuenta, usted está, siendo parte, de todo este círculo, de equivocaciones, que probablemente, vamos a cometer, que puede traer, consecuencias graves, para la vida de su hijo, o de su hija, y también, para su familia, por ende, al final, para la sociedad. Muchas gracias, doctora, María Lamedina, porque sé que, vino convencida, de que tenía que venir, a dar estos mensajes, porque ha pospuesto, una intervención quirúrgica, con el consentimiento, de la persona, también, a la que le va a intervenir, que le dijo, no doctora, también eso es importante, vaya y envía esos mensajes, voy a la pausa, y sigo con un reto, que le quiero hacer aquí, Carla Medal, y los diputados, Lenín Rodas, a la directiva, a la directiva, del Congreso, de la República, para aprobar, este dictamen, sobre los embarazos, de adolescentes. Hoy en tu nota, es presentado, por Banco de Occidente, cumplimos 70 años, y reiteramos, que apoyando, al pequeño de hoy, hacemos el grande, del mañana. Llegan las noticias, a frente a frente, si está pasando, está en tunota.com, y por cortesía, de Banco de Occidente, la portada, en este momento, Joe Biden, busca poner fin, al programa migratorio, permanecer en México, tras restitución, en agosto. El CNE, publicó condiciones, para impresión, de papeletas, y documentos oficiales, para elecciones generales. Madre de Keila Martínez, dedica desgarradora carta, y se pregunta, ¿por qué estoy sola, en esta lucha? Fallece, el periodista, Saúl Serrano, en Marcarla Paz, un gran ex compañero, en TN5 Estelar, así que nuestras condolencias, a sus familiares. Confirman hospitalización, del expresidente, Porfirio Lobo Sosa, por COVID-19, en la capital. Jesús Mejía, compara la adjudicación, del TREP, con el caso, de los hospitales móviles. Estas y otras noticias, amplíalas, ingresando a tunota.com, porque si está pasando, está en tunota.com, y por cortesía, de Banco de Occidente, reiteramos nuestro compromiso, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana, Banco de Occidente, 70 años. La pausa, y regresamos. Y en tu nota, fue presentado, por Banco de Occidente, cumplimos 70 años, y reiteramos, que apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Juan Interiano nos dice, también deberían educar a los padres, que muchas veces, no saben cómo abordar, esos temas con sus hijos, porque ellos tampoco, recibieron educación sexual, totalmente de acuerdo, Juan Interiano, totalmente de acuerdo. Excelente temática, soy una madre soltera, con una discapacidad, mi hijo tiene 22 años, y yo le he enseñado, que las mujeres se respetan, como a él le gusta, que lo respeten, y que las relaciones coitales, son una gran responsabilidad. Y yo hablo abiertamente, con él, sobre este tema. Gracias, señora Kenzi Martínez. Prohibir el reguetón, y esto va a mejorar, René Cierro. Olimpísima, retorna aquí a nuestras redes, y dice, en respuesta frente a frente, falta de educación sexual, a todo nivel, derecho a anticoncepción, de emergencia, aconsejaría en derechos, de salud sexual y reproductiva, incluso aborto, por las tres causales, que incluye, niña víctima de abuso sexual. Roberto Díaz, no han mencionado, que contiene ese proyecto de ley, aquí lo tenemos, y solo son 10 artículos, bueno, y el decimoprimero, que es la vigencia, y ya se lo vamos a presentar, si son artículos cortos, no han mencionado, que contiene ese proyecto de ley, y como paliaría este problema, una de las prevenciones, es la educación sexual, de eso que hemos estado hablando, y más que eso, la educación espiritual, dentro de la familia, los principios de castidad, son importantes, el ejemplo de los padres, también lo es. Raúl Canales, el problema es que vivimos, en un país religioso, y conservador, por eso no tocan, este tipo de temas, son bastante cerrados, Andrea Tercero, porque la mayoría de funcionarios, que son hombres, no tienen ni idea, de lo que es un embarazo, no les interesa, que termine la pobreza, mejoraron las penas, para violadores, solo me hace pensar, que también son pedófilos, y se protegen entre ellos, Daniel Barrientos, es responsabilidad del padre, hablarle a sus hijos, los colegios deben orientar, reforzar, complementar, lo que la persona, ya debe conocer, por boca del padre, en este tema, no trasladamos, a educación, o gobierno, lo que es responsabilidad, del padre, bueno, el reto, de los panelistas, presentes, a la junta directiva, del congreso, es nacional, en unos minutos, y además, nos pide, participación, en el programa, la directora ejecutiva, de Provida Honduras, Johanna Moreno, atentos, en pantalla, si la colocamos, nuevamente, porque en Honduras, temas como el de, las menores embarazadas, se mantienen al margen, de eficientes políticas públicas, miren ustedes, cuánto hay que hacer, para que el congreso, comience a discutir, este dictamen, cuánto hay que hacer, hay que, hay que rogarles, por un problema, estructural, que necesita, soluciones, es inconcebible, yo con todo respeto, les digo, fueron electos, para que legislen, en función, de resolver estos problemas, estructurales, que nos están dañando, profundamente, el tema, es muy fuerte, con repercusiones, enormes, en los niños, en las familias, y en la sociedad, en general, así que, por eso, la diputada Medal, Carla Medal, lanza un reto, en este momento, a la junta directiva, del congreso, Carla. Gracias Renato, bien vean, esta mañana, ha sido histórica, es de celebración, porque nos hemos unido, diputadas y diputados, de las diferentes bancadas, diferentes sectores, de la sociedad, conversando, sobre un tema, trascendental, antes de lanzar el reto, primero decir, que la idea, no es hacerlo, de forma bélica, sino concienciando, concienciándonos, primero, como parlamentarios, y parlamentarios, y es que, sin duda, que la maternidad, causa mucha celebración, para muchas madres, pero lo cierto, es que, la adolescencia, no es el mejor momento, para convertirse, en madre, entonces, desde el estado, es nuestra responsabilidad, y nuestra obligación, garantizar, las condiciones, adecuadas, para no obstaculizar, el futuro, de todas estas niñas, niñas menores, de 19 años, que por desconocimiento, que por falta, de educación, responsable, están, saliendo embarazadas, las están embarazando, y se ven obligadas, entonces, a que una niña, esté cuidando a otra niña, entonces, a la junta directiva, del Congreso Nacional, en nombre de las, y los diputados, que estamos acá, esta mañana, lanzamos un reto, y es que, en la próxima sesión, del Congreso, se introduzca, la discusión, de este dictamen, de ley, necesitamos, elevar, al primer poder, del Estado, una discusión, para paliar, una problemática, real, y reitero, en el 2020, más de 22 mil, niñas, o adolescentes, y mujeres menores, de 19 años, salieron embarazadas, fueron embarazadas, es responsabilidad, del primer poder, del Estado, garantizar, un futuro esperanzador, para todas, estas madres, para todas, estas niñas, para todos, estos niños, que nos, que nos ven, como una esperanza, la forma, de gobierno, es una democracia, representativa, y bajo la misma, es deber nuestro, representar, con responsabilidad, finalizo, con lo siguiente, y es que muchas veces, el que se las hace, también se las imagina, entonces, como históricamente, hay algunos diputados, y diputadas, que están acostumbrados, a meter algunas colitas, en algunos dictámenes, piensan, que con eso, le vamos a meter gol, y esto no es cierto, el único gol, que estamos comprometidos, a meter, es la prevención, de los embarazos, en adolescentes, en Honduras, y nuestra única misión, y nuestro único objetivo, es reducir, cifras tan alarmantes, para el año, 2012, Honduras, era el segundo, país en el mundo, con más embarazos, en adolescentes, lamentablemente, no tenemos, cifras actualizadas, porque precisamente, no hemos entendido, que esta es una, problemática real, así que aquí, tienen ya, diputadas, y diputados comprometidos, para impulsar, socializar, discutir, y aprobar, este proyecto de ley, en la próxima sesión, y hablando de cifras, la abogada Nora Urbina, tiene algunas, que son impactantes, abogada, y bueno, mire, aquí tenemos unas cifras, son cifras oficiales, de la Secretaría de Salud, de los partos, que han sido atendidos, desde el año, 2018, a la fecha, de 10 a 14 años, en el 2018, se atendieron, 830 partos, en el 2019, 820 partos, de 10 a 14 años, imagínense, que ahí hay un delito, de en el 2020, 800 un parto, y en lo que va del 2021, ya van 697 partos, en esas edades, luego, de la edad de 15 a 19 años, solo en el último año, en el 2020, como decía la diputada Medal, han habido 22 mil 389 partos, esto quiere decir, que no estamos educando, que las adolescentes, están teniendo, a edad temprana, hijos, y con esto, pues obstaculizándose un poco, el derecho al desarrollo, yo creo, y estas cifras, son las institucionales, pero aquí hay otras cifras, que son las ocultas, de las adolescentes, que no llegan al sistema, que paren con una partera, o que inclusive han muerto, esas ya no aparecen, como que llegan a parir, sino que simplemente murieron, ¿verdad? Es muy importante esa cifra, y fíjense Renato, que voy a aprovechar al hilo, porque ya los diputados, tienen que seguir retando aquí, decir que, lo que decía la licenciada Isis Romero, en relación a la educación, también tenemos las estadísticas, y las estadísticas no engañan, que nos dicen que, las niñas que están en primaria, las adolescentes de primaria, el 49, más del 40% de las adolescentes, han salido embarazadas, son de ese ciclo, solo el 1% de las adolescentes, que ya están en el nivel superior, han salido embarazadas, y el 12% de las adolescentes urbanas, por contra el 29.8% de las adolescentes rurales, ¿qué nos quiere decir esto? que tiene sentido, lo que se ha dicho esta mañana, en los centros educativos privados, en las áreas urbanas, se habla un poco más de educación sexual, en las áreas rurales, hay menos educación sexual, quizás, no se están, digamos, aplicando esas guías, que ya fueron aprobadas, y por esa razón, de las áreas rurales, nos están llegando, más adolescentes embarazadas, las cifras no engañan, aquí tenemos que tener claro, que la educación es vital. Y si... Quiero darle un dato a Renato. Sí, solo quería comunicarle a Isis, a Isis Romero, que te invito para el próximo viernes, para que hagamos un programa de educación sexual, Isis, y vamos a consensuar, vamos a consensuar ahí, a quienes más invitamos, pura educación sexual en público, como debería ser, y como debimos hacerlo, desde hace décadas, aquí nos hubiésemos evitado, crímenes, cosas feas, que han destruido nuestros hogares, y nuestro futuro, así que ya sabes, si Dios lo permite, el próximo viernes, pero quédate ahí, que tendremos una última conexión, disculpa, Welsi Vázquez, la diputada. Muchas gracias Renato, yo quiero, como el público está preguntando, cuál es el objetivo de la ley, quiero pedirle a producción, que nos ponga ahí, el objetivo de la ley, que estamos presentando, que solo son 11 artículos, artículo 1, fortalecer el marco jurídico e institucional, incluidas las normativas políticas y alianzas, que aseguren el cumplimiento de los derechos de la salud, y la reproducción, salud reproductiva de los adolescentes, número 2, desarrollar acciones de abogacía, incidencia y comunicación, para la prevención de embarazo en adolescente, número 3, promover el monitoreo y evaluación y aprendizaje, sobre prácticas de embarazos en adolescentes, número 4, garantizar el acceso a la información y servicios de la salud, calidad a los adolescentes, para la prevención de embarazo, incluyendo salud sexual y reproductiva, número 5, asegurar acciones en el ámbito comunitario, para fortalecer las relaciones intrafamiliares, y promover entornos protectores, para los adolescentes, que contribuyan a la prevención de la violencia, y el embarazo en adolescentes, número 6, garantizar la educación integral, para la sexualidad, como medida de protección y prevención, en el embarazo de adolescentes, y de violencia sexual, en todos los niveles del sistema educativo, incluyendo educación superior, número 7, garantizar la coordinación multisectorial, para la generación de oportunidades, y formación laboral, para adolescentes y jóvenes, número 8, promover la protección especial, el acceso, la justicia, la restitución de los derechos de las niñas, y adolescentes, en condición de unión, en embarazo de violencia sexual, asegurar los mecanismos, de coordinación y articulación multisectorial, así como la asignación de presupuesto, requerido, para garantizar la implementación, de la presente ley, ahí también estamos pidiendo, un presupuesto de un 3%, que este debe de ser manejado, específicamente, por las municipalidades, que en alguna ocasión, ya hay municipalidades, que se han comprometido, en dar educación sexual, a las niñas de nuestro país, principalmente, en el tema de adolescentes, en relación al presupuesto, eso es muy importante, y es que hay población hondureña, también congresistas, ya se acerca, la aprobación, del presupuesto, para el periodo, 2022, por lo tanto, urge, es indispensable, aprobar esta ley, antes de aprobar, el presupuesto general, de la república, para el siguiente periodo, y no hay excusa, entendemos, que muchas veces, hayan, hayan renuencias, por la desinformación, pero después, de haber escuchado, más de dos horas, hablando, sobre educación sexual, y la importancia, de la reducción, de embarazos, en adolescentes, ya no hay excusa, para no aprobar, esta ley, antes de la aprobación, del presupuesto, e introducir, en las disposiciones, del presupuesto, el 3%, que debería ser, utilizado, exclusivamente, para la prevención, de embarazos, en adolescentes, en Honduras, después de la pausa, Johanna Moreno, directora ejecutiva, de Provida Honduras, viene la participación, del diputado, Lenín Rodas, y también, de Isis Romero, Miren, Miren que, con que versículo, tan bello, comienza, este manual, de trabajo, ¿verdad? Adolescentes, con propósito, miren que versículo, tan bello, instruye al niño, en el camino correcto, y aún en su vejez, no lo abandonará, proverbios 22.6, doña Johanna Bermúdez, directora ejecutiva, de Provida, está en comunicación, con Frente a Frente, Johanna, bienvenida, buenos días, licenciado Renato, muchas gracias, por permitirnos, participar, en su distinguido foro, un saludo, a todos los participantes, quisiera comenzar, leyendo, una definición, de educación sexual, según, Lugones Bote, en 1999, la educación sexual, es un proceso, mediante el cual, se adquieren, y transforman, de manera formal, e informal, conocimientos, actitudes, y valores, respecto a la sexualidad, esta definición, está en la página 23, del libro del docente, de sexto grado, también me gustaría, leerle, que el libro, de estudiantes, de sexto grado, en la página 30, abarca, lo que es, salud y sexualidad, con sus temas, como, sexo, sexualidad, embarazo, no deseado, relaciones sexuales, infecciones, de transmisión sexual, planificación familiar, por ejemplo, del sexto grado, de nuestros niños, de escuelas públicas, entonces, me sirve esto, específicamente, el libro de ciencias naturales, de sexto grado, nos sirve, porque muchos panelistas, dieron a entender, que la educación sexual, solo se aborda, en la educación privada, lo cual, no es cierto, verdad, aquí tenemos, nuestras evidencias, Provida de Honduras, ha hecho, muchas investigaciones, en la cual, sí, sí, se aborda, la educación sexual, incluso, hay actividades, verdad, que están plantadas, en los mismos libros, donde los niños, van, a los centros de salud, cuando quiera, podemos discutirlo, incluso, yo le puedo mostrar, este libro, donde, como le menciono, está lo del condón, píldoras, biohormonal, té de cobre, están todos los métodos, de planificación familiar, todas las infecciones, de transmisión sexual, está lo que es sexo, está sobre embarazo, no deseado, entonces, no podemos decir nosotros, que la educación, y que la Secretaría, de Educación, no ha abordado, lo que es el tema, de educación sexual, porque en efecto, sí lo abordan. Reflexiones, si yo, si, abogada, si, entendemos eso, y lo veníamos diciendo, desde el inicio, que las guías, de educación sexual, fueron aprobadas, hace ya, muchísimos años, que fueron revisadas, y que, pues, deberían, de estarse, realmente, aplicando, a nivel nacional, como bien lo dice, doña Johanna, en el sector público, y en el sector privado, pero, realmente, no ha habido, una obligatoriedad, no está, en la currícula, entonces, eso lo vuelve, como opcional, en realidad, hay maestros, que sí, hablan, y hay otros maestros, que no tocan el tema, sencillamente, no tocan el tema, entonces, esta ley, si va a garantizar eso, porque, como bien se leyó, es uno de los objetivos, de esta ley, y juntar, a todas esas instituciones, en un comité intersectorial, que van a estar evaluando, la aplicación, de, de, de la ley, entonces, si está ahí, y, y hubo algunas capacitaciones, que al principio, fueron presenciales, después, la capacitación, creo que fue en el tiempo, del, del, del ministro Escoto, esa capacitación, se quedó en línea, para los docentes, entonces, esa capacitación, a los docentes, tiene que ser sostenida, en el tiempo, en el espacio, y, y como digo, debemos revisar, si, esto también, se va a incluir, en la currícula, para que los esfuerzos, sean sostenidos, ese programa, de prevención, que se va a crear, también, en esta ley, y que va a depender, de las sedes, es un programa, que es fundamental, que exista, y que, sea fortalecido, como bien decía, la diputada, Carla Medall, ahorita, que se va a aprobar, el presupuesto, si esta ley, se aprueba antes, que ese presupuesto, quede establecido, para que se pueda trabajar, específicamente, en el tema, si han habido esfuerzo, no podemos desconocer, esos esfuerzos, de hecho, estamos aquí, sentadas, con un borrador de ley, porque, se ha hecho, un trabajo, que también, ha sido impulsado, desde el gobierno, la primera dama, ha estado muy involucrada, en esto, no lo podemos dejar, de mencionar, en el año 2014, se hizo, y se aprobó, un plan, multisectorial, para la prevención, del embarazo, en adolescentes, pero tiene que ser, afianzado, el licenciado Renato, en esta ley, y eso es lo que queremos lograr, bueno, muchas gracias, a la abogada, Nora Urbina, y a Johanna Moreno, la directora ejecutiva, de Provida, la pausa, y regreso, con los comentarios, finales breves, de Isis Romero, y del diputado, Lenín Rol, hoy en tu nota, es presentado, por Banco de Occidente, cumplimos 70 años, y reiteramos, que apoyando, al pequeño de hoy, hacemos el grande, del mañana, si está pasando, está en tunota.com, y ahora vamos, con noticias migratorias, y por cortesía, de Banco de Occidente, Hondureño, es premiado, por alcaldesa, de Washington DC, por su labor humanitaria, en Estados Unidos, Orgullo Catracho, o Lanchano, es seleccionado, para estudiar, neurociencias, en Harvard, Panamá, alerta, que más de 65 mil, migrantes, pueden estar, de camino a Estados Unidos, la historia, del humilde, hondureño, que destaca, en prestigiosa, conferencia internacional, de la ONU, en Dubai, hasta 20 mil dólares, de rescate, pagan migrantes, al ser secuestrados, en la frontera, entre México, y Estados Unidos, mientras Haití, recuerda, las naciones, que países prósperos, se construyeron, con inmigrantes, y refugiados, estas y otras noticias, disponibles, para que usted pueda, ampliarlas, aquí en tunota.com, si está pasando, está en tunota.com, y por cortesía de Banco de Occidente, reiteramos nuestro compromiso, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana, Banco de Occidente, 70 años. Hoy en tunota, fue presentado, por Banco de Occidente, cumplimos 70 años, y reiteramos, que apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Bueno, mensajes breves, comienzo con el diputado, Lenín Rodas, Lenín. Bueno, primero, gracias por el espacio, Renato, es un tema delicado, es una deuda que tenemos nosotros, los diputados, frente a los niños y niñas, de este país, me sumo al reto, de los compañeros diputados, de retar, a la junta directiva, del Congreso Nacional, a que someta al pleno, este dictamen de ley, que ya está aprobado, pero también reto, al resto de los diputados, a que lean, esta ley, previo a que estén opinando, porque son 10 artículos, más el de la vigencia, señores, les cuesta tanto leer esto, necesitamos que los niños y niñas, de este país, protegerlos, frente a los abusadores, que ya las cifras son escalofriantes, tenemos que darle educación sexual, a nuestros niños, integral y de calidad, y no lo que nos dan, en el internet, ahí que nosotros no sabemos, qué es lo que, por sus mentes cruzas, nuevamente, agradecerles por el espacio, y vamos a estar a la expectativa, en noviembre, castigamos, a los que no quieran, proteger, a la niñez y la juventud, y ese es el reto, que tiene este parlamento, antes de que finalice, en enero. Muchas gracias, Lenín Rodas, Isi Romero. Renato, yo también aprovechar y agradecer el espacio, y concienciar a la población, que esto no es un tema de morales, un tema de salud, que es urgente entender, que sexualidad es más que sexo, que si bien es cierto, existen muchas barreras, que están impidiendo, que se pueda abordar, de una manera integral, la sexualidad, empezando, porque las guías existen, desde hace mucho tiempo, pero hay prejuicios, en el docente, hay limitaciones, en el padre, a veces el docente, tiene toda la buena intención, y el padre se opone, porque creen, que se les está enseñando, a los niños, acerca de sexo, y no es así, la educación sexual, a primeras etapas, va a ayudarnos, a prevenir, el abuso sexual, a que el niño, sea capaz, de identificar, prácticas, que los ponen en riesgo, y a reportar, estas situaciones, el abuso sexual, es algo, que está sucediendo, actualmente, de forma alarmante, y no estamos haciendo eco, no se trata, de castigar, al violador, de proponer el aborto, sino de prevenirlo, porque el niño, está inmerso, en ese ambiente, en el caso, del adolescente, que recibe, educación sexual, vamos a evitar, que inicie tempranamente, prácticas sexuales, vamos a evitar, el embarazo, y las infecciones, de transmisión sexual, y hasta en los adultos, es tan útil, porque prevenimos, disfunciones, divorcios, es que en realidad, tenemos que conocer, un poco, no se trata, únicamente, de voluntad política, se trata, de conocimiento, los diputados, no están haciendo nada, en relación, a aprobar, esta ley, porque no tienen, conocimiento, recuerden, que la ignorancia, es abusiva, y en este momento, nuestra sociedad, está pagando, una factura, altísima, por desconocer, de este tema, esto se tiene, que hablar, urgentemente, se tiene que hablar, para prevenir, todos los problemas, sociales, que estamos enfrentando, miren, que hasta ahora, reflexiono, de la casilla, 145, de Isis, hasta ahora, reflexiono, no se daba cuenta, del lindo adorno, que tengo atrás de mi, la casilla, 145, del partido, salvador de Honduras, ese es el propósito, proponer, con base a la educación, yo estoy consciente, Renato, que es a través, de la educación, que los pueblos, se desarrollan, estamos inmersos, en esta profunda crisis, porque no tenemos, acceso a la educación, a la educación digna, y en el caso, de la educación sexual, necesitamos promover, la educación sexual, integral, y familiar, muchas gracias Isis, y si Dios lo permite, el próximo viernes, un buen programa, de educación sexual, mira, e invitemos adultos, adultos mayores, también, adultos mayores, para que sea un programa, le puedo comentar, algo breve, breve, muy breve, he tenido yo, acercamientos, con muchos grupos, de jubilados, y siempre reclaman, el hecho, de que los tenemos, como seres asexuados, y ellos, siguen siendo seres asexuados, que necesitan, que se les dé, este tipo de información, así que, es importantísimo, hablar del tema, muchas gracias Isis Romero, gracias Lenín, gracias, abogada, Urbina, gracias Renato, gracias Carla, mucho gusto, los invito, para que continúen, con nuestra programación, las mañanas del 5, a continuación, aquí en la pantalla, Líder de Honduras, las mañanas del 5, gracias, 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 Gracias por ver el video.